Bueno, cuéntanos, ¿qué ha esperado vosotros un campeonato como este? Pues esperamos lo primero de todo, de todo, de todo, pasárnoslo bien, reencontrarnos con los amigos y luego ya los pásaros, pero lo primero es encontrarnos con los amigos, que luego a lo menos son familias y luego ya pues intentar siempre coger algún premio y en el juzgamiento ir aprendiendo, no solo los premios, hay que aprender, hay que saber lo que busca un juego y lo que aproximarnos lo máximo es posible al estándar. Para el que no conozca a esta raza, ¿cómo se la venderías? Pues una raza que es bonita de criar, es una raza muy agradecida, los pájaros los cuidan y los mismos son pájaros que te los van agradeciendo con el tiempo y yo creo que no sé qué más de fría ahora mismo, ya, eso ya lo de la raza ya te lo puedo decir mejor después que yo. Bueno, y cuando venías a lugares como Torre Perogil, supongo que la convivencia también es importante, ¿no? A la hora de... Sí, tú si vas a un pueblo y te acogen bien, te reciben con los brazos abiertos, es un pueblo, por eso seguimos viniendo aquí a Torre Perogil, porque estamos muy contentos aquí, el ayuntamiento se porta bien con nosotros, los sitios donde vamos a tomar una copa, donde vamos a comer, a cenar, nos tratan siempre muy bien. Y por ejemplo, ¿qué es lo que se mira en un canario de la raza galote para que puedas ser campeón? ¿Qué es para ti lo más bonito? ¿Eh? ¿Qué es para ti lo más bonito? A mí lo más bonito de esta raza son que son pájaros muy tranquilos, no son pájaros ariscos, son pájaros muy nobles, son pájaros agradecidos, como te he dicho antes, son pájaros muy tranquilos. Juanjo, bueno, cuéntanos este año, la edición del campeonato. Nuestra segunda edición, este año hemos metido casi 100 pájaros más que el año pasado, y la verdad es que la gente está muy contenta, le gusta mucho el pueblo, le gusta mucho el concurso, y vamos para arriba. ¿Cuántos participantes ha habido en este...? Participantes 25, y un total de 331 pájaros. ¿De dónde llegan los participantes? Pues vienen desde La Mancha, Málaga, Murcia, Granada, y donde está esto. Y es que en esta segunda edición, ¿qué es lo que se va a encontrar? ¿La gente que quiera venir a disfrutar de esta raza? Esta raza, a ver que le guste esta raza, pues va a encontrar aquí pájaros que son tocos. ¿Y para la gente que viene, los participantes, qué encuentran en este campeonato? Pues la variedad de colores, de gamas que tienen esta raza. Ten en cuenta que este es el mismo pájaro y compite en 31 categorías. Aquí hay otros concursos que tienen más ramas abiertas. Gracias. Gracias.